¿Cómo se imaginarán? Los he citado aquí a todos porque son mis últimos días, mis últimos dos partidos en Atlético de Madrid. Por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más. Por el respeto que tengo a mi afición, por el cariño que me han dado todos estos años y porque para mí esto no es solamente un club, para mí ha sido una familia, ha sido una forma de vivir. Ha sido mi casa y es difícil despedirse de la casa de uno. Agradecerles otra vez y gracias. Gracias simplemente, gracias a todos. Gracias. Agradecerles otra vez.